bueno vamos vamos a comenzar con el capítulo número es que me pareció a directo no se pueden quejar aviso no se pueden quejar aviso youtube aviso no sean forros y esta remera parece que me estuvieron tirando de la remera estoy como estando el pecho este en qué capítulo es el amor más creo que en el 40 me lo he perdido por trabajo 40 me parece aproximadamente 40 me parece me parece ya ya te digo igual se lo sé lo más después de la célula no van después 6 hicimos hasta el 39 me parece 27 39 el último que reaccionamos fue el 39 39 exactamente guau porque tiene tantas vistas el capítulo 25 de sailor moon 700 reproducciones va es como que venían como 500 500 500 500 me parece como un poquito bastante más este eso igual reviene sailor moon me va súper bien sailor moon con vistas y toda esa cosa pero bueno vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería dead note chicos recuerden por favor que si hay partes en youtube cuando yo lo resuba esto que está sin audio es por el copio de chicos porque tiene mucho mucha banda sonora que está con copyright y cuando ya lo subí el otro día tuve que silenciar un montón de partecitas del del anime no es problema mío yo por mí lo dejaré entero pero si yo lo dejo entero va a estar bloqueado como en méxico casi todo méxico en españa en un montón de países así que prefiero sacar pedacitos de del anime y cómo se llama y no perder el capítulo completo que por ahí son unos minutos que se yo capaz que en total del del anime se pierde un minuto un minuto y medio de diálogo o de parte donde hay banda sonora encima la parte de mucha parte de la banda sonora no tiene no tiene habla así que está bueno eso no se pierde tanto para que sepan entender por favor si hay alguna parte silenciada por copyright no es porque yo lo quiera así quien quiere tener contenidos y cortado el audio vamos a adelantar el capítulo hasta donde empiece hay no que hice estoy haciendo pura mierda chicos otro más otro muerto más otro morido más esperen que estoy haciendo puras huevas genial que hice ah genial tengo tiempo para llegar a mi casa con atención estoy en japón como parte de una investigación que buena voz a isaac saluditos que yo soy el que tengo que ser estamos bien vamos en el capítulo 45 5 si 5 está bien pensé que íbamos iba mal decirle a nadie que te conocí y eso incluye también a mi padre bien ahora debo irme ok sencillito al y como lo pensé como sea tampoco quiero que la policía sepa que estuve en contacto con un agente este le está avisando ok necesita gente que le avise del FBI si mi padre se entera sin duda se lo dirá a L ok 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 es decir que buscó contactos dentro de la policía como para estar ahí al tanto es obvio que no sospecha de mi L L de Lucho y en cuanto a la policía pensarán en esto como otro desastre le damos al team L porque es Lucho por tu vamos con el team L amo la animación lo voy a decir mil veces chicos porque me parece muy buena la animación aclarar cuando terminemos con cuando terminemos con Death Note vamos a ir por los titanes cuando terminemos con Death Note vamos a ir por los titanes hola bienvenido ay que día rey que paso algo sucede no es así nunca suspiras de esa forma si el autobús que tomé fue secuestrado puedes creerlo un secuestro un drogadicto robó un banco hace unos días y creo que hoy trató con un autobús creí que esto no sucedía aquí dime tú ya ibas en el autobús cuando lo secuestraron si al final el sujeto se asustó salió del autobús y lo atropelló un automóvil ya está y murió seguramente no podía quedarme oh que sabe esta que es lo que sabe a ver que le sucedió sabes es difícil creer que haya sido una coincidencia no lo crees mal piensa en ello subiste el autobús mal de verdad es literalmente es porque investigabas a alguien cierto y ahora me dices que este criminal debe estar muerto eso no sugiere que tú es suficiente a propósito querido escucha cariño ambos sabemos que eras una de las mejores agentes del FBI esa gente ok bueno acá tenemos esta nueva personaje no sé qué onda no la había mostrado antes no verdad porque no no la recuerdo ahora eres mi prometida Naomi hablamos de esto ya no eres un agente así que olvídalo pero que raro que tenga las dos tazas de café justo en las bubis y le sale lucho sexualizando la lucho sexualizando la ¿cómo se llama? la escena ¿no? la tiene en las bubis y justo le sale calor no te involucrarías en el caso de Kira y no harías nada peligroso eso fue lo que prometiste cuando decidimos que vendríamos para que conociéramos a tus padres en Japón ¿lo recuerdas? ¿no es así? sí tienes razón es la costumbre me disculpo no soy yo quien se disculpa olvidémoslo además cuando tengamos hijos es probable que olvides que alguna vez fuiste un agente tu mente estará ocupada con mejores cosas mejor explícame cómo puedo convencer a tu padre de que yo soy digno de su hija Kira no me asusta ni la mitad de lo que lo hace déjame adivinar vas a escribir el nombre de la gente ¿no es así? ¿por qué? Pedro ¿por qué van a poner el nombre de la gente? si no es malo este está matando a cualquiera ya el del autobús no, aún no esperaré una semana para escribir su nombre si muere mientras me sigue solo llamaría la atención ok ok hoy llamaría bueno pero chicos está matando por matar qué onda ya es como yo les dije está algo raro él ¿viste que harán un especial de los simpsons en temática de death note? ah mira no sabía no miro los simpsons hace como dos años literalmente me quedé la temporada 29 me parece que era lo escribiré cuando le haya cuando estaban estrenando la temporada 29 porque como yo no tengo no tengo cable prefiero no pagar cable y tengo otra cosa prefiero no tengo como mirar los simpsons lo dan en fox siempre que hijo de puta la tiene toda pensada chicos la tiene toda pensada porque dejó un par para ir eh haciéndolo cagar de poco yo voy con L porque soy Lucho dije yo voy a ir con L lo quiere matar solo porque no quiere ser descubierto es bien pendejo es bien pendejo está enfermo dice que si su hermana de repente empieza a descubrir algo la va a matar porque lo está descubriendo es un poco raro dejó lo que parece una nota de suicidio por favor envíamela todo deja nota de suicidamiento extraño el dios de la muerte L ¿lo sabías? ¿qué quiere decir eso? el dios de la muerte intentará ¿eh? ¿decirnos que los dioses de la muerte existen? escuche a Guatari dile a la policía Guatari se llama que raro que vigile de cerca a los prisioneros los próximos días van a morir todos igual boludo ¿quera podría usar otra nota de suicidio para comunicarse? nota de suicidio ya sabe que más o menos por ese lado se va carse con nosotros entendido chale la lora 12 de 27 3 pm ¡ah! ¡perín! ¡oy! ¡ay! me caigo y new figure no sé cómo se llama pero se ve muy cool está mi culo segunda figura segunda ya la rompí no sé cómo se llama pero tenemos una figura nueva de Death Note y es púrpura está muy padre L de Lucho es un genio está bonita ¿vieron? iba a comprarme una figura que es no sé si es Kira me parece que es pero está grande así y salió un poco caro así que me arrepentí dije que no mejor no compramos esta que es un poquito más barata pero bueno ay chicos otra vez el pendejo estúpido este donde fui a comprar eso voy y le pregunto el nombre le pregunto el nombre este me acordaba de 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 cómo se llama de Ryuk me acordaba de Ryuk el que está al lado de Ryuk le digo este ¿cómo se llama? y me queda mirando y me dice este porque porque yo trabaje acá no voy a saber de los animes estúpido no me fui porque quería comprar la figura y no la manda a la concha de la lora porque me hervió la sangre me hervió la sangre por responderle pero boludo pero boludo pero si no sabes que cosa te hace pensar que voy a decir porque yo no sé así me lo dijo con ese tonito porque yo estoy trabajando acá no es que yo sepa de los animes me dijo así pero así como en creídito de mierda yo le iba a agarrar la cabeza le iba a dar contra el vidrio pero tranquilízate Lucho me dio bronca chicos me dio bronca porque haciéndose el langa el forro que bronca jaja que buena atención si boludo pero si no sabes decime no sabes que no tengo la idea no lo vi no lo vi no vi death note no sé decime eso por lo menos no porque yo porque trabajé acá no voy a saber de animes o de las cosas que de las cosas que vendo encima me dijo algo así el muy concha de su hermana perdón por las palabras pero me dio bronca uy ok que hice Maxi estás muy nervioso últimamente Lucho otro pelotudo más como estás Maxi este como va eso Maxi que buena atención el cliente yo lo leí buena lección Lucho lo verás más adelante ok son del tipo de personas que se creen mucho si pero pero si yo veo a alguien que me está diciendo que viene y te dice oh sabes como se llama ese no disculpame no sabes que no no vi el dibujito o no vi el anime de última te digo pero no boludo es que es que mínimo es que mínimo atender así si vas a estar atendiendo con esa cara de ojete y dando una devolución así no yo si trabajar en una cosa en una cosa así de animes le diría no sabes que no tengo la menor idea de ese y tenés que incentivar al comprador boludo decir no esta se ve muy buena pero vos tenés esta otra figura también se ve muy cool o que se yo decir por cuánto yo porque quisiera que me atiendan así boludo yo quisiera que me atiendan así de onda le digo le preguntaba cuánto sale ese bueno ahora voy a ver y se iba con una cara de ojete boludo ni siquiera sabía los precios y si me dice tengo este bueno pero si no si querés algo más carito de esto tenés esto o si no tenés un poquito más bajo tenés esto también que te lo puede llevar que se yo un poquito de sentido común no que se yo empatía yo quisiera que me atiendan así si entro a un lugar que no conozco y estoy empezando a entrar en cositas de anime y esa cosa o lo que fuere atendé bien boludo atendé bien detesto cuando van y te dicen no no tengo o algo así ni siquiera te dan una opción si estás entrando a un local es porque no conoces el local supuestamente vos entras al local porque quieres llevarte algo y si te dice ah me gusta este de naruto ah no pero sabes que tengo esta figura tengo esta otra figura de que esta también te puede gustar dos dedos de frente chiquitito si no andate a otro lado que tiene acá Ryuk tiene como un algo vieron como en el cinturón tiene como unas cositas por ejemplo si escribo la causa de muerte y las circunstancias que la provocaron puedo añadir un nombre después y aún así sucederá ni siquiera yo sabía eso aquí viene justo a tiempo señor rey oh Ender si voltea lo mataré yo soy Kira ok 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 hijo de puta se mandó así nomás así es no volteo o meta las manos en sus bolsillos no dudaré en matarlo aquí no puede ser uy se le hizo a vos el culo boludo la voz la he escuchado antes pero antes voy a probarle que soy Kira ve al hombre trabajando no la cafetería el que está barriendo el piso voy a matarlo para usted pero ¿por qué? ¿cómo? no lo haga bull está está enfermo el primer capítulo yo le dije este pinta raro este pinta raro pero ya matar a cualquiera que se cruce en el camino temo que no tenía otra opción más que matarlo sé que si no mataba a una persona joder estás re enfermo culiado y el que atiende creo que debería saber de anime no 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 simplemente no es que tenés que saber Maxi si no sabés este decí no no lo vi no sé no tengo mucha idea del dibujito pero esta se ve cool que onda de última si no sabés del anime esta figura se ve super cool un mínimo si no sabés tirá por donde donde puedas vos que se yo simplemente es un bocón mala onda Isaac saluditos calaveras ok porque está loco el prota es más un villano mal mal no me creería ese hombre fue acusado varias veces por acoso sexual y evitó la condena por falta de evidencia era una amenaza para la sociedad obtuvo lo que merecía supongo que él se lo ha informado no puedo matar a alguien a quien no he visto debo conocer su ah bueno tenía como causas pero porque estés porque te hayan señalado y no tengas pruebas puede ser como que sea verdad o porque sea mentira no justamente porque esté acusado quiere decir que sea real no digo yo lo que significa que podría matar a todas estas personas si lo deseara adelante escoja a alguien si quiere no lo haga le creo es que irá está muy infarto chicos de seguro le importan más sus seres queridos que cualquier encima tenemos dos temporadas dos temporadas de 25 capítulos lo que va a ser para adelante imagina como se sentirá si uno de ellos muere solo porque se rehusó a cooperar creo que debería considerarlos como los rehenes en este momento como se llamaba este detective que dice y ya sabes como se llama o no quería saber no no me fijé como se llama cuando aparezca voy a saber felix hasta el momento no tengo la más puta idea pero me parece que ya lo vimos no con todos los con los otros que estaban ahí o no o me parece mal parece sorprendido lo he investigado y si no hace exactamente lo que le digo ella morirá junto con el resto de su familia no y esa es una promesa entiendo solo dígame que necesito hacer veo que carga su computadora quiero los archivos con las identidades de los agentes del FBI que vinieron a Japón aquí tengo mi computadora es la que uso para el trabajo pero no tengo los archivos que está buscando de acuerdo tome este sobre primero saque el transeptor del sobre colóqueselo y explica le gusta tener le gusta tener vieron que pasó de un chico que normal a alguien que vio que tenía en las manos la vida de la otra persona y cucu cucu parece un juguete habrá registro de esta transmisión en ningún lado y nos permitirá conversar a corta distancia incluso bajo tierra lo planeo bien muy bien ahora subo a la línea de llamanote de ida o regreso no importa la dirección que tome estaré cerca todo el tiempo así que veré cada movimiento al subir al vagón mire hacia el frente y no desvíe la vista si veo que voltea lo mataré una vez a bordo tome el asiento más cercano a las puertas si está ocupado espere a que se desocupe la verga ahora voy a preguntarle algo si tengo la menor sospecha de que no está siendo honesto su novia morirá ¿cuántos agentes vinieron a Japón? hablé en voz baja y de forma discreta por el transector son cuatro equipos tres agentes por equipo para un total de doce de acuerdo ahora saque los papeles del sobre ¿qué es esto? de los doce agentes que mencionó quiero que escriba el nombre de su jefe ¿qué mierda va a hacer ahora boludo? ¿qué mierda va a hacer? el que dirige esta investigación en el espacio superior de la página que lo va a empezar a matar también a los agentes ¿cuál es el significado de esto? ¿qué busca? debo admitir que no me deja otra opción hasta ahí al otro lado no te veo no te veo está ahí no puede matarlo solo con sus nombres sí creo que sí ahora saca su computadora y enciéndala en cualquier momento su jefe le enviará un mensaje con un archivo anexo contiene los nombres y fotografías de todos los agentes trabajando en Japón ahí tiene los nombres esto esto es ahora uno por uno mirará la fotografía y escribirá el nombre de ese agente en cada uno de los espacios ahora joder que hijo de puta es cerebrito el hijo de remil puta es cerebrito esto para cada agente no tiene sentido si ya tiene los nombres ¿por qué usarme? ¿qué piensas hacer con ellos? bien parece que terminó ahora ponga el preceptor y los papeles en el sobre y déjelo en la rejilla que está arriba de usted después de esto permanezca en su asiento y continúe a bordo por lo menos durante 30 minutos cuando esté seguro de que nadie notará que se pase en el sobre baje del vagón conozco esa voz si lo ca... está como cagado meterse así como si no porque las voces son bastante reconocibles va si tenés un poquito de memoria auditiva no logro recordar de quién es 4pm chuta ¿lo va a matar igual? ¿lo va a matar igual? adiós rey Pember lo mato igual boludo que hijo de puta rey Pember escribió todos esos nombres en páginas de la Death Note no es irónico sin saberlo estaba firmando las sentencias de muerte de todos sus colegas el jefe de Pember murió de un ataque al corazón después de mandar un archivo a todos sus agentes encima es un loco de mierda y además es un loco lo tiene todo planeado todo planeado porque eso de que el mismo ponga el nombre arriba de la Death Note es un hijo de puta hay que hay que hay que tener cerebrito para poder bueno yo creo que si tengo esa nota ese 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 Death Note andaría un poquito parecido y los agentes restantes murieron de un ataque al corazón tras recibir el mismo archivo y ahí queda como 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 el el aro se acuerdan el que miraban el cassette L tiene una llamada del director del FBI L tengo un informe frente a mí que indica que todos nuestros agentes en Japón están muertos los dos se murieron de un ataque al corazón si Lucho como dices está loco Lucho no empieces que cosa que no empieza que si no dije nada lo tienen Akira ahí está lo que quería porque si no van a seguir muriendo todos sus hombres pero no era que iba a ser el bien iba a ser el bien que mi hermana se compró una Death Note voy a escribir una Death Note voy a hacer el pacto con los Illuminati y los voy a empezar a matar a cada uno que me haga enojar en el directo estaba re enfermo y voy a buscar sus Instagram así tengo sus fotos y ya les puedo conocer la cara estaba re enfermo Lucho corrompido por Death Note a la madre mal literalmente son sospechosos ellos necesario para descubrir la identidad de Kira pues no puedo aceptarlo me parece increíble que espiaras a las personas que trabajan con lo van a sacar de ahí ahí está ahora todos le van a dar la espalda era también lo que estaba buscando un poco así no tiene con quien enlazar y buscarlo Kira mató Kira mató a todos esos agentes no es así es obvio que matará a cualquiera que interfiera con él sea criminal o no se acabó verdad verdad su sentido de la justicia es un asesino tenemos otra víctima se encontró una nota en la escena L lo sabías el dios de la muerte dios de la muerte solo come manzanas maldito le está dando todas las cosas qué bueno que no tiene la personalidad también como la personalidad tengo la personalita muy Deadpool de su parte que dice es decir que solo quiere 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 gente con pureza pero lo que pasa es que es como que yo diga este merece vivir porque para mí él es como decimos tiene pureza pero de tu punto de vista creo que está mal nadie va a ser puro en la vida nadie un bebé hasta que empieza a crecer empieza a conocer cómo es el mundo va a empezar a eliminar a todos no va a quedar nadie literalmente no va a quedar nadie porque nadie es puro a no ser que sea un nene un bebé pero la gente mayor o adolescentes para adelante siempre cometen tienen algo malo o errado me refiero así que en este punto creo que va a deshacerse de casi todo el mundo por eso va a quedar los bebés nomás seas Kira está muerto rey murió no él fue asesinado fue asesinado por Kira ¿y por qué la reunión familiar papá? supongo que lo averiguarán tarde o temprano así que mejor se los diré ahora no quiero que se alarmen han escuchado de la investigación sobre Kira y bueno yo estoy a cargo de ella ¿qué hablas en serio es genial papá eres el mejor policía del mundo no es eso lo que trato de decir la verdad es que el FBI envió a 12 agentes a Japón para ayudarnos a encontrar a Kira y todos murieron ayer significa que a todos los mató Kira ¿qué? lo que digo es que es posible que Kira trate de matar a cualquiera que se le interponga sus crímenes son brutales y más aterradores de lo que jamás hemos visto muchos detectives ya han renunciado papá también tu renuncia no quiero que mueras y si va atrás de ti tienes razón tu vida es más importante que cualquier trabajo no puedo jamás me perdonaría si me hago a un lado de esto no puedo permitir que el mal triunfe entonces que si tiene que matar al padre lo va a matar no más vamos a ver hasta qué punto llega yo creo que ya no tiene no tiene un techo su mentalidad al creer también que tiene como le digo yo el mundo en sus manos o la vida del mundo en sus manos nada le va a importar pero papá mal no se da cuenta el hijo bueno es que quien va a creer que tu hijo tiene algo así no y está tan enfermo su familia y a las personas y a las personas que van a dejar atrás si alguien quiere dejar esta investigación ahora es el momento queda vacío no perderán su rango si deciden no quedarse tienen mi palabra pero si no yo me iría corriendo me iría corriendo igual te va a matar porque te fuiste y no lo quisiste descubrir porque están completamente seguros no los necesitamos deben estar dispuestos a luchar contra él aun cuando signifique sacrificarse mal eso es todo mal 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 no estoy seguro ah si es él no tengo dudas lo recuerdo porque nos dijo que nos agacháramos pero no recuerdo a los demás pasajeros uy habrá visto esta oh esta se va a poner a buscar por su cuenta entiendo bien gracias por hablar conmigo se lo agradezco oh esta va a empezar a buscar por su lado bien bien y era como una como lo dijeron anteriormente era como una ex este que era integrante del FBI espiada dijo es improbable pero si lo que creo es correcto Kira pudo ser uno de los pasajeros del auto bien pensado va a tener que buscar alguna cámara o algo si ese es el caso sé que debe estar lo suficientemente cerca para usar esta ruta ok bien cinco hombres bueno seis incluyendo estoy agradecido de que hay cinco personas capaces de arriesgar la vida para luchar contra el mal el hecho el hecho de que escogieran quedarse significa que tienen un fuerte sentido de la justicia confío en ustedes esperen un segundo él le dice que decidió confiar en nosotros pero honestamente que razón tenemos para confiar en él escucha él todos acordamos poner nuestra vida en riesgo para atrapar a Kira así que espero que entiendas lo que significa todos corremos peligro aquí pero tú nunca has mostrado tu rostro va a mostrar su rostro de una bueno eso para que confíen en él no veo como esperas que trabajemos contigo bajo esas condiciones no pero si revela su identidad está como bastante en el horno si vamos a trabajar juntos en esta investigación y si como dices en verdad confías en nosotros podrías venir para que te conozcamos en persona es algo en lo que ya había pensado tiene que dar tiene que dar ese paso porque si no no va a tener a nadie con él veanme en el puente ahí a la vueltita de la esquina donde venden los panchos bien yo y mis traducciones bueno ahí va está diciendo eso queridos si encuentra una cámara de seguridad se jodió Kira mal primer en vivo que veo de Death Note y Sailor Moon pero estoy aquí porque disfruto verla gracias que dice boludo si no 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 dijeron nada pensé que lo iban a leer ha resuelto ha resuelto casos difíciles él mismo en el pasado que hace que éste sea tan diferente por la forma en la que él se ha comportado es muy probable que envíe a alguien más en su lugar en vez de venir él mismo es decir mal mal podríamos saber? algo más eh bueno es posible yo lo creo podemos confiar en él además no veo cómo podríamos resolver este caso sin su ayuda eso es cierto eso es cierto desde el principio siempre aceptó el hecho de que necesitaría la ayuda de la policía ¿cómo amo la voz del señor ese? tal vez debamos pensar que él ha esperado que esto sucediera así ¿por qué haría algo así? había personas en el grupo que desconfiaban de él antes de que la investigación iniciara ambos detectives renunciaron una y otra vez obvio después de eso información clasificada fue filtrada así que no me sorprende que no confiara en nosotros no justamente porque ahí sabe que alguien adentro de la adentro de de la policía está dando la información o de alguna manera encuentra encuentra saber la información que tiene la policía o el FBI es decir que esperaba que el grupo se redujera a aquellos exactamente se redujera a todos los que bien bien pensado también de parte de él me gusta no porque si hay una gran cantidad y se reduce la cantidad de personas con el que él quiere trabajar si alguien saca la información está dentro de ese entorno chiquito no un entorno tan grande detectives en quienes podía confiar que no 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 ni 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 no ni Gracias. 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 Listo para mostrar mi rostro. Recuerdo que durante mi niñez me encantaba Sailor Moon. Volveré a verla. Sí, después es Cristal. ¿Cristal y cuál es la otra? Eternal. ¿Eterna es la película? Haré mi primera aparición pública como L. Si logras descubrir estas reuniones secretas, estoy seguro de que querrás actuar. Mal. Rápido. Lo más rápido posible para deshacerse de él. Estoy contando con ello. He estado en los últimos días. Piensa con cuidado. Hay algo que olvidé. Y que sigue. Hay una infinidad de posibilidades. Mal. La verdadera batalla apenas empieza. Kira maldito. L. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del lado de Kira o del lado de L? No me acuerdo si ya me habían dicho un par, pero no me acuerdo. Yo voy de L. Por Lucho. El misterio. Van a saber que es un pendejito nomás. Paso. Van a saber que es un pendejito nomás. Pero se tendrá que dar cuenta el hombre que también es un pendejito el que puede estar con esa mente. Bueno, bien Capítulo finalizado Vamos con el otro rapidísimamente